LANDIS INTERNATIONAL La suela de un zapato no se puede controlar la fuerza que se aplica. Si se aplica demasiado presión, se romperán las adherencias. La versión neumática ofrece un mejor control de la presión que se usa para un pegamento uniforme que creará la adherencia química entre la suela y el zapato. No se forman burbujas de aire y por lo tanto el zapato armado no se despegará. Contrario a las prensas convencionales, el refuerzo, la suela o el tacón se pega en boca arriba en la prensa neumática Hércules. El pegamento superadhesivo cae en la suela o en el cojinete, no en la parte superior del zapato. No se daña el zapato. Observe cómo cementamos el refuerzo de una suela entera. Seleccione la horma adecuada según el formato y el tamaño del zapato. Instale la horma en la prensa de zapatos. Deslice el zapato sobre la horma. Ajuste la presión con un regulador de aire. Oprima el zapato activando la válvula neumática de la prensa Hércules. Observe qué fácil es controlar la presión sin forzar. Viene con un paquete de hormas. Ocho pares en diferentes formas. Dos tacones para pegar medias suelas y tacones. Opción disponible, paquete de cuatro hormas de suela entera. Refuerzo. La prensa manual Hércules tiene un volante que usted hace girar para activar la prensa. La prensa Quick Press es una unidad compacta que ahorra espacio y viene equipada con un brazo oscilante en forma de V para colocar un zapato de cada lado. La válvula manual garantiza un control excelente de la presión aplicada. Observe cómo pegamos una suela y cómo se moldea al formato del cojinete. Se suministra un compartimento oculto debajo de la prensa para acomodar un compresor. El compresor se vende por separado. Dedicada a la excelencia en todas las facetas, Landis le permite estar siempre un paso adelante de sus competidores.